Pues va, vamos a por lo siguiente, ¿cuál es lo que te haces? ¿Volvemos a la barrita que dejamos un día a medias? Sí, porque la sacaron ayer, que será una semana… Yo pensaba que me ibas a traer una para probarla. Sí, claro. Hombre, a ver. Habrá que hacer pedido, ¿no, Adri? Bueno, más que… No creo que envíe en Europa, la verdad. No por nada, pero porque, claro, yo la estuve chafardeando y dije, está muy bien todo el tema nutricional, o sea, me refiero que tendrá el… ¿Cómo se dice la marca esa de calidad proteica o de calidad nutricional, que tenía que ir a FPC o algo así, que leí? Sí, o sea, lo que tienen realmente, lo único que he encontrado un poco especial… Bueno, explico lo que es porque no lo he hablado todavía. Vale, perdón. Hace unos podcasts hablábamos de la nueva barrita proteica David, que la van a sacar Huberman y Atia, si no sabéis quiénes son, volvedad al podcast porque lo explicamos sobradamente. Con el dueño de… Former dueño de RX, RX Bank. Vale, con el actual, con el dueño, ex dueño de RX. Que será el CEO de… Correcto. Y desconocíamos su precio, desconocíamos un poco sus características. Ahora ya las sabemos. Primera cosa que tenemos que hacer, Adri y yo, es envainárnosla, porque dijimos que costaría 5 o 6 euros y va a costar 3,20 dólares. Sí. Entonces, primera cosa, tenemos precio ya… Comprar de una caja. Una caja de 12 a 39 euros, ¿puede ser? Una caja de 12 a 39 euros. Sí, lo vi yo también, el precio… Hice el calvo, 3,39 creo. Sí, posiblemente sea un precio que cambie cuando se empiece a exportar y se empiece a vender individualmente. O sea que, igualmente creo que acabará cerca de los 4 euros, posiblemente. Pero sí, no es tan caro, pero tampoco hay… No hay una mejora tan substancial como pensamos, aparte de este único ingrediente, que creo que es lo que hacían las barritas bastante mal. Correcto, y esta es la segunda cosa, que es ya que sabemos los ingredientes, Adri. Tienen lo que tienen, pues un porcentaje muy alto de proteína, que yo creo que esto hará que la barrita sea un poco más seca, porque es lo que suele pasar con la proteína. Y luego que no utilizan los aceites vegetales que suelen utilizar, utilizan este ingrediente nuevo, que parece ser que favorece la absorción de grasa. Que es EPG. EPG, creo que… No sé si se llama EPG, pero bueno, es una empresa que lo ha patentado hace poco realmente. Mirad, EPG is the only fat alternative available to that. Es la única grasa alternativa a… A los aceites de planta, que no lo querrán poner. O sea, retiene o potencia organoleptic properties that make food delicious. O sea, que lo hacen… Al final es eso, la grasa lo que hacen es que sea menos arenosa la barrita, que tenga mejor sabor, pero lo que hacía es que subía mucho los porcentajes de grasas en los macros y que luego crean aceites vegetales. Claro. Y esto pues parece ser que es la gran innovación que tienen, más lo de stevia, que usan stevia, monk fruit, que es un noble ingredient en Europa, con lo cual no se puede utilizar en Europa todavía. ¿No se puede utilizar azúcar de monje? ¿Tú que se llama así, tío? ¿Seguro que se llama así? ¿La has traducido? Mon fruit a fruta de monje. Sí, pero yo también. Es el mítico edulcorante que cuando haces dieta cetogénica, te dicen que está… Te lo dan, ¿no? Que está permitido, miras el precio y dices, vale, deja de ser permitido. Ya, que es muy cara la azúcar. Es muy caro el monk fruit, sí, sí, sí. Sí, o sea, yo creo que será la fruta deshidratada y habrán sacado el azúcar ahí en Europa para que se apruebe un ingrediente nuevo como este. Tienen que pasar cinco años desde que se haya usado de forma continua por alguna empresa que pague para demostrar que este ingrediente… Por si hay algún problema en salud o algo. La EFSA, que es la FDA de Europa, es mucho más estricta que la FDA. La FDA, pones cualquier cosa en una botella para suplementación y pasas, que luego para medicamentos no es así. Entonces, de momento en Europa se podrá vender, pero no se puede. Lo primero que he hecho es preguntar a uno de nuestros fabricantes si pueden duplicarla. La barrita. La barrita, de acuerdo. Sí, pero bueno, ya sabía que el monk fruit no se puede utilizar, pero hay otras opciones. Creo que el azúcar de dátil se puede utilizar. No se puede utilizar, claro, a nivel comercial, pero justamente tengo una clienta que se está planteando utilizarla para unas barritas que hace ella. En ese caso no hay problema. A nivel comercial todavía no se puede. Tú lo puedes comprar posiblemente como usuario que lo compres en el Reino Unido, se puede usar. Tú puedes producir en el Reino Unido y no pasa nada, pero ahora como después del Brexit, pues no… O sea, el EPG este, esta grasa, ¿sería como la sacarina de las grasas? No. ¿En qué sentido, tío? Bueno, como una grasa que es más buena que las otras. Pero la sacarina no es buena, tío. O sea, la sacarina de los 80… Tiene calorías y esta sí tiene calorías. Sí, o sea, podría ser la stevia de las grasas. Que la stevia la pintan. Al final la stevia la pintan mejor porque viene de una planta y está menos sintetizada. Sigue estando sintetizada, pero se sintetiza de una planta. Luego todos los otros edulcorantes no se sintetizan de otras plantas, pero bueno, hay muchos detractores. Es un tema como súper polarizante en el sector de la nutrición. Los edulcorantes, stevia sí, stevia no. Los edulcorantes sí, ¿cuáles y por qué? O sea, tú no tomas edulcorantes, ¿no? Por lo que deduzco. Sí, yo sí. No hay, es que no ha habido ningún estudio de verdad que se haya hecho en humanos que diga que tiene algún efecto negativo. Se han hecho un par de estudios en ratones que con consumos ridículos de edulcorantes… Ridículamente altos. No lo he deducido que altos porque si fuera bajo… Exacto, a diario, pues que se interpreta que hay algo negativo en los intestinos, en la parte digestivo. Todo es muy extrapolable y todo lo que se ha hecho en humanos no se ha duplicado. Entonces, edulcorantes a día de hoy… De hecho, hay un par de estudios muy recientes de que Coca-Cola, beber Coca-Cola cero, como la diet o como se llame, la que tiene edulcorantes, va mejor para reducir peso que incluso beber agua. Que para mí tiene todo el sentido del mundo porque tú si bebes agua no te quita el hambre. Si bebes una Coca-Cola te hace esa sensación de saciedad… O el gas, el gas te hincha también. Bueno, luego el gas que te hincha un poco, pero te ayuda a saciar un poco más y te da cero calorías, que te está aportando a lo mejor cero nutrientes si tú crees que estés comiendo y no comes otra cosa. Son las dos cosas de la nutrición, el calories in, calories out y que hay gente que se queda con esto y luego lo otro es lo nutriente que sean los alimentos que te tomas, que ayudan a otras cosas a largo plazo. Y la barrita esta, ¿tú cómo la ves? Yo aquí juego poco porque yo justamente a nivel nutricional soy un desastre, así que lo chafardé, la vi una barrita que justamente… Por eso no trabajáis con GoPrimal, ¿no? Sí, bueno, sí que trabajamos con GoPrimal. ¿Sí? ¿Trabajáis? Eric trabaja con GoPrimal. Eric, Eric. Yo es que ahora mismo no me tomo nada. Literalmente solo me tomo la creatina porque la compra… Bueno, porque sí la trae a casa, pero literalmente estoy en un momento de mi vida que como y ceno. O sea, solamente como y ceno. ¿Cómo si no ves agua? Sí, que bebo agua. Pero más que nada porque entreno lo justo cuando puedo, como comentábamos antes. Me estoy imaginando a alguien preguntándole a Bría, Bría, ¿en qué momento de la vida estás? Y el fenómeno en el que como y ceno. ¿Cómo y ceno? Pero me encanta decirlo porque la gente me ve y dice, no, es imposible. Digo, no, no, literal. O sea, he descubierto que soy tan malo haciendo dieta, si no se lo podéis preguntar al Nutri de Mi Box, que es Nutrición, aunque ya me da por perdido, que me es mejor hacer ayuno, pero porque no me cuesta no desayunar. Entonces regulo las calorías por ahí y luego a la hora de comer y cenar, pues yo que… ¿Come lo que quieres más o menos? O sea, ceno sushi, lo que me hace mi mujer, o sea, que me cuida… Hablas sushi como si fuera malo. No, malo no, pero bueno, pero que como, o sea, cantidad lo que me apetece, que si un miércoles me quiero comer una pizza me la como y compenso por el otro lado, o sea… Comerse una pizza el miércoles es haber abandonado la semana. La verdad, yo no como muy mal. No un miércoles, pero el día X… O sea, yo tengo que decir que es una persona que como mucho y me gusta comer lo que me apetece, pero no tiendo a guarradas. Entonces tengo esa ventaja, pero bueno… Creo que lo que tú interpretas… Es, reduzco calorías de una forma inconsciente para mí. Inconsciente, pero posiblemente lo que tú dices de que no me cuido la nutrición, que no la entiendo, ya estás en un paso mucho más avanzado que otros… Que indirectamente lo hago inconscientemente, sí, correcto. O que otros que directamente para ellos comer un croissant por las mañanas… Esto es lo normal, tú ya sabes que no es malo. Ya me has dicho que comer una pizza a la semana es malo. No, no, malo no, que va, pero te digo que… Pero lo ves como algo no sano, pero que al final, pues oye, no es tampoco una locura. Otra cosa es tomarte dos pizzas… Pero que no tengo una dieta pensada en el rendimiento, porque mentira. Seguramente sí, le voy ahora a un entero y le digo, no, es que voy a prepararme para reventarlo en los open. Y le digo, no, pero solo voy a comer y a cenar. A ver, que se puede hacer, porque obviamente… Se puede hacer, sí, pero que me va a decir, quizás no es lo idílico, porque quizás tengo que subir la ingesta calórica que al mediodía de la noche tengo que meterme un buceo. Hay de todo, hay games athletes que hacen intermittent fasting y hacen dos comidas al día. ¿Qué pasa? Esta frase llena de palabras en inglés que me has podido hacer. Games athletes, no te sale en castellano, tío. A veces no me sale, tío. Hay games athletes que hacen intermittent fasting. A veces me es más fácil así que un poco tartamudear y yo creo que no te ha costado entenderlo. Yo me he acostumbrado, ahora entreno en ayunas por la mañana a veces, o sea, cuando me toca entrenar por la mañana, o sea, yo antes, hay gente que dice, pero entrenas en ayunas, entreno cuando puedo y si yo ayuno hasta el mediodía, y punto. Y si me toca fuerza, de fuerza, si me toca tal, tal, lo digo, no estoy pensando, hostia, es que me toca meter 110 de snatch y no lo voy a meter porque no he desayunado, que en mi época atleta pues quizás llegabas a este nivel de friquismo, es que me toca fuerza y no he desayunado. Pero al igual, al igual eso es más por desconocimiento y ya como has crecido como persona, ya has aprendido más cosas que el desayuno no te va a hacer, o sea, que va a ayudar lógicamente, pero no por no desayunar no vas a poder hacer ese día el entreno bien, al igual si te vas a una competición y estás ocho horas entrenando y compitiendo y no has desayunado, pues puede ser. Sí, sí, obviamente. Que quizás el momento más crítico es cuando se acerca más a comida. Si algún día tengo que entrenar a la una y media, dos, que dices, ahora llevo ya bastante, pero es más por la sensación de hambre que no porque me esté... Que no que te falten nutrientes, es correcto. Para un entreno de 40 minutos puedes perfectamente... Literal. No encuentro los ingredientes de David. Está difícil, sí, a mí me costó también. Está arriba. No, pero espérate. Aquí. Dale, tienes que darle aquí. Nutrition facts and ingredients. Bueno, ahora voy a esto, porque tienen en la web una cosa muy interesante y tú, muy basada. Dólares, o sea, ¿qué cuesta la barrita en dólares por gramo de proteína? Y te lo comparan con la barrita Build, la barrita Quest, estas aquí no... había... Barbels y Boiled Coat. Ah, coño, esto es merluza hervida, claro, tío. En forma de barrita, en forma de barrita. En la foto, digo, esta barrita que es una merluza hervida, tío. Bueno, y te ponen como que la David es la más barata por gramo de proteína, rollo, es cara, pero por gramo de proteína es la más barata. Tiene 28 gramos de proteína por barrita, que es mucho. Build te sale a 15 céntimos por gramo de proteína, cuesta 10 céntimos, Barbel a 13, la merluza a 17 y David a 9 gramos por proteína. A 9 céntimos. Y yo pregunto, yo entiendo, pero sigue todavía mucho la filosofía de que la proteína es lo bueno como si los carbohidratos fueran lo malo, pero es que, por ejemplo, el nutricionista que tenemos en el box nosotros es lo opuesto, o sea, él hace que la gente coma más carbos y menos proteínas. Carbos buenos, pero más carbos que proteínas. Y claro, seguimos siempre con el tema de tú buscas algo fit, algo fitness y es proteico. Pero es que según para quien vaya, los carbohidratos para alguien que haga 40 minutos de spinning posiblemente le sobren porque no los necesitan a nivel energético porque en tu día a día normalmente absorbes muchos carbohidratos y normalmente son los macronutrientes con menos micronutrientes. A nivel nutricional suelen ser el peor alimento cuando una proteína sea en polvo, en barrita o en pescado suele tener más nutrientes que no arroz. Bueno, a ver, no nos olvidemos que a nivel comercial marquetiniano ahora mismo estamos en la era dorada de la proteína. De la proteína, sí. O sea, lo que antes era todo eco o bio y en los 90s, late 90s, el light de los late 90s y el eco bio de los 2010s ahora es proteína. Incluso ya hay como un color asociado a la proteína que es el negro. Yo veo en los supermercados que la sección de lácteos proteicos le ponen el color es el negro. Sí, el negro. El lighter al azul. O rojo también. El mercador tiene el rojo. A lo mejor no hay una hegemonía. Los que yo voy que es Lidl y Supeco a veces. Supeco. Sí, no sé cuáles, ¿no? Es raro. Es uno que está aquí tiene primeras marcas a un precio muy barato y es evidente de dónde sacan margen porque está hecho una mierda, está todo desordenado. Tiene trabajando a una persona que hace esto pero tiene primeras marcas muy barato. Entonces, si vas, por ejemplo, el domingo a las 3 de la tarde no hay nadie, compras bien. El domingo a las 3 de la tarde está abierto. Sí. Cada quien llore los horarios son diferentes. No, hay planes esto pero también... Bueno, en costa es diferente, sí. Sí, correcto. A lo mejor en invierno cierran, ¿eh? Ingredientes. Proteína isolada, colágeno, proteína de suero concentrada y... Ah, mira, los ingredientes son divididos por tipo de system y egg white, clara de huevo. Binding system, no sé qué es el binding. Lo que cohesiona. Lo que cohesiona. Alulosa, polidextrosa, glicerina, tapioca, starch, que es almidón de algo y soja, no sé qué. Leicicin. Son fibras, son prebióticos, a diferencia de lo que se utilizaba en las otras barritas que solían ser azúcares y en este caso creo que está bien, tampoco es... Son prebióticos, fibra. Fat system, el modified plant fat, el EPG este que hemos hablado antes, palm kernel, no sé qué es, oil, ah, vale, o aceite de palma de no sé qué. Aceite de coco. Y coconut oil. No, este es el luego, y luego coconut oil. Y luego flavor system que me imagino que esto ya cambia en función del tipo de barrita porque esta que pilla ahora... pero son aromas, al final son diferentes aromas. Sí, pero tío, hay mucho ingrediente, o sea, no sé si esto es bueno o malo pero esto de, entre comillas, natural no tiene nada. Estamos hablando de 12 o 13 ingredientes No creo que lo hayan vendido nunca como natural, o sea, como las barritas naturales salieron en la época paleo, que eran las paleobull, que son de frutos secos básicamente. Son de frutos secos con dátiles. Era dátil. Era una dátil. Dátil con frutos secos. Estaban buenas, pero a mí me gustaban. Sí, si te gusta el dátil. Sí, me gustaban. a mí las de paleobull me parecían chicle, pero habían otras marcas que eran... Bueno, no sé si las... Yo tenía... Porque yo tuve una frutería ecológica del Comister. Para que veas lo que lo estoy y teníamos barritas de este estilo y me las zampaba y me gustaban. No sé qué marca eran. Yo me las como todas. A mí me parecen todas que están buenas. Pero a nivel de macronutrientes posiblemente fueran menos honestas porque te estabas comiendo 300, 400 calorías en dátiles y en frutos secos. Feet no eran. El momento en el que tienes que abrir una frutería y especificar que es ecológica es el momento en el que nos hemos ido a la mierda. Nos hemos ido a la mierda, sí. Era el producto que abrimos en Sanquat. Sí, me acuerdo de tal, pero nunca había pensado que cuando tienes que especificar que una frutería es ecológica es que ya estamos... Es un sector, no sé si decir la palabra mamonada, de la hostia. Lo ecológico. O sea, básicamente nosotros cogemos un traspaso y seguimos la línea, pero era una locura. O sea, yo me... Bueno, suerte. Yo suerte que no era el que estaba más en la tienda, pero Moure, que era mi socio de ese proyecto loco que nos metimos, me compadezco de él porque, madre mía, o sea, que si... O sea, los aguacates si son de aquí, que cómo vienen, si vienen en avión, que si vienen en barco. La gente preguntaba el extremo ecológico es cuánto contamina este producto para llegar hasta mí. Sí, sí, sí. Es un sector que hemos querido estar muy distantes de ellos porque a la mínima que nos hemos acercado con el tema veganismo y superfoods y demás era un aluvión de preguntas innecesarias completamente como la que tú dices de... Pero de verdad te importa que... Al final es una experiencia. A la gente le gusta vivir experiencias y es realmente un autoengaño porque es que yo llegué al punto de decirle a mi socio de decir, compra fruta que esté bien porque al final hay muchas categorías de fruta, ¿no? O sea, tú vas a la media origin que realmente para mí a nivel de experiencia de compra de verdura y fruta es frutal pero por cómo te lo expone y tal y no es ecológica. Ya, ya, ya. Es proximidad y lo que tú quieras pero ecológica no es. Pero tu experiencia es la hostia a nivel de... ¿Pero qué es entonces la fruta no ecológica y ecología? O sea, es que hay un dilema. Claro, o sea, el Admedia te vende la experiencia de que es muy... Bueno, bueno, más bien que es calidad. O sea, tú ves y por la vista te entra. Pero la fruta buena no tiene que ser bonita, ¿eh? No, no, es que justamente es el problema. La gente ecológica a veces lo confundía con eso y justamente ecológica la fruta era fruta que no quería comprar ni yo en mi frutería. Es feísima. Porque es fea, es no... O sea, aún las manzanas son más pequeñas, o sea, no tiene por qué ser todo igual pero es así. No se puede proteger también con lo cual mueren muchas frutas. Correcto. O sea, que al final... Es lo normal, en verdad. Esto es a lo que voy. Que tenemos que inventarnos palabras para volver a redefinir lo normal. Yo te digo que seguramente si dejamos de ser ecológicos la frutería no sé si seguiría a día de hoy todavía pero habría subsistido mucho mejor y yo llegué al punto de decirle a Moure, o sea, a mi socio decirle compra fruta buena, de calidad y si te preguntan que se conozca le diga que sí y me dijo no, puedo hacer eso porque él es éticamente tal y yo lo entiendo pero al final hay una desesperación de que yo cuando estaba en la tienda es que alucinado. ¿Me entiendes? Pero en serio me estás diciendo O sea, me tengo que imaginar a tía Moure vendiendo fruta pesando kiwis Y haciendo batidos de fruta Esa línea de negocio Eso no es lo peor que he hecho en mi vida tranquilo Eso puede ser una de las muchas cosas Me acuerdo una vez que fui a tocar a Barcelona y quedé con una gente y me dijeron que tenían un desayuno de furquilla y como rollo que en Barcelona habían salido una serie de restaurantes especializados en restaurantes sería la traducción de restaurante de tenedor pero es un restaurante pues hay un desayuno de tenedor sería como callos pam tumakat embutido El dinero de desayuno de paleta de toda la vida de Dios No, no, que va es de campo sobre todo Es comida cocinada bien Pero lo que me gustó es que pensé lo que aquí es como la novedad en Santa Coloma de Farnés es un desayuno No tienen que especificar Pero no hay muchos sitios Aquí tenéis el Calabona este que es brutal Bueno, es que Blanes ya es un poco más cosmopolita en ese sentido pero hay muchos sitios en los que lo que para algunos es el desayuno de furquilla es el desayuno Pero aquí es verdad que la cultura de España el desayuno no está muy instaurado que sea comida como tal sino el desayuno en España es leche con mierdas Te vas fuera y el desayuno normalmente es comida Tienes las dos opciones puedes tener Pero aquí de hecho es algo que comenta mucha gente que vienen a restaurantes hoteles de lujo y van a desayunar y se esperan un desayuno de comida y les dan croissants Y luego veáis siempre los scrambled eggs y No, sí pero eso es como la morralla Hablo de A mí una de las cosas que me hace más feliz de comer menos es la poca preocupación que tengo que tener de lo que o sea como solamente como diciendo no tengo ni que preocuparme de que me llevo la merienda que si me llevo el mediano que desayuno que no desayuno y la hora de comprar la compra en el súper igual es que es mucho más básico de todo la verdad que es súper cómodo Hay un hack premium todavía que es comer una vez al día todavía menos preocupaciones No, pero a mí me gusta comer yo no me lo quito porque o sea yo lo que hago es sacrifico las comidas que no disfruto porque claro y una merienda no me siento a comer si es un snack y tal pero por comer como un cerdete luego ¿sí? 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 ¿sí?